La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Qué opina la Iglesia Católica de la Cruz? Para que oigan todos los que tienen una cruz afuera de su templo, en su ministerio, en el pescuezo colgando Y en todas partes donde la ponen como señal, dicen lo que enseña el concilio de Trento ¡Qué bonito que ya salen los católicos a hablar en su palabra que ellos acostumbran! Dice en el concilio de Trento, la Iglesia venera la cruz ¿Qué hace la Iglesia? Venera la cruz Y la veneración de la Iglesia Católica, tú sabes, es la veneración que hace la Iglesia Católica Es arrodillarse delante, o sea, es adoración a la cruz O sea, me vas a decir, tú evangélico, yo no me arrodillo, para allá vamos, espérame Pero es un instrumento de maldición Dice maldito el leño que es usado para mal Empalado, dicen los testigos de Jehová, pero en forma de cruz Muy bien O se echan la cruz, eh, persinándose y santiguándose Eh, cruz, cruz, cruz Que venga el diablo y se vaya Jesús Porque así deben de decir, eh La cruz es la invitación para el diablo Él fue el que mató a Cristo Entonces, yo invito a todos los evangélicos que me están oyendo Fuera cruces ¿Qué? Así como hicieron con los libros de hechicería Que los quemaron ahí afuera Fuera cruces Hagan ese primer paso Busquen en su casa todas las cruces Entonces, ustedes como los testigos No, ellos deberían de agarrar los palos y aventarlos también Aunque sean del cerco de fuera de De fuera de la casa Eh, los estauros que ellos dicen que son palos Pero son palos de tormento Hombre, quítenlos Todos esos dibujitos Que nomás son imágenes Eh, cruz, cruz, cruz Que venga el diablo y se vaya Jesús Porque así deben de decir, eh La cruz es la invitación para el diablo Él fue el que mató a Cristo Eh, cruz, cruz, cruz Que venga el diablo y se vaya Jesús Porque así deben de decir, eh La cruz es la invitación para el diablo Él fue el que mató a Cristo Bienvenido La cruz